Tal vez hayas escuchado el nombre de Nicaragua en diferentes medios últimamente, y no necesariamente por noticias alentadoras. Sin embargo, esto es el resultado de un largo proceso de una historia llena de ideologías cruzadas que pocos resultados positivos han traído al pueblo nicaragüense. ¿Te interesa conocer esta historia? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Los primeros asentamientos humanos en Nicaragua tienen unos 8.000 años de antigüedad. La evidencia de esto está en el yacimiento de Acahualinga, cerca de la ribera sur del lago Managua. Asimismo, se encontraron ciertos artículos de cerámica en la isla Zapatera, dentro del gran lago de Nicaragua. La parte occidental de Nicaragua perteneció a la región cultural conocida como Mesoamérica, por lo que algunos pueblos de origen maya y otomangue, como los chorotegas, nahuas y marribios, habrían llegado a ese territorio desde la caída de Teotihuacán. La zona central y oriental del país sería poblada por otros pueblos, entre los que destacan los mayangnas, matagalpas, ulguas, misquitos, entre otros. El primer europeo en llegar sería Cristóbal Colón durante su cuarto viaje en 1502, llegando al cabo gracias a Dios y desembarcando en la desembocadura del río grande de Matagalpa, nombrándolo el río del desastre, ya que aquí perdería una de sus naves. Sin embargo, la conquista del territorio no se daría hasta la expedición de Gil González Dávila, por las costas del Pacífico, luego de haberse asentado en el actual Panamá. González Dávila se encontraría con Nicaragua, quien había sido el rey amerindio más importante de la franja del Pacífico, aunque de este hecho y la existencia de este personaje es a veces cuestionada. Hay existido o no, de este rey se desprende el nombre del país. González Dávila también enfrentaría a Didiangén, un rey otomangue, cuyos dominios estaban entre los actuales Carazo y Granada hasta derrotarlo en 1523, anexando los territorios de la franja del Pacífico a la gobernación de Castilla de Oro. En 1524, Francisco Hernández de Córdoba, enviado de Pedrarias Dávila, funda las dos primeras ciudades, Granada, a orillas del Gran Lago de Nicaragua, y León, a orillas del Lago Solotlán, por lo que se le considera como el fundador de Nicaragua, aunque éste terminaría decapitado por órdenes de Dávila ante sospechas de traición. En 1527, los territorios conquistados pasarían a formar la provincia de Nicaragua, que ahora, bajo mando de Pedrarias Dávila, pasaría por un periodo de abuso contra la población indígena para la explotación de recursos, que a su vez fue mermada por las epidemias de las que los indígenas carecían de inmunidad. Posteriormente, la provincia de Nicaragua se expandiría con la anexión de los territorios del Pacífico de la gobernación de Beragua, así como el corregimiento de Nicoya en 1554. En sí, Nicaragua sería parte de la Capitanía General de Guatemala durante la época virreinal, que a su vez estaba bajo jurisdicción del Virreinato de Nueva España. Como te imaginarás, Nicaragua no fue la excepción en temas de mestizaje y una economía en base al sistema de comiendas. En este periodo, el país también sirvió como principal vía de comunicación entre el Pacífico y Atlántico, gracias al sistema de transporte lacustre para la movilización de materias y personas. El Realejo fue uno de los principales puertos. Cabe resaltar también en este periodo la colonización británica de la costa nicaragüense y parte de la costa hondureña del Pacífico, a la que se nombró como Nación Miskita, convirtiéndose en un protectorado británico. Este reino incluso apoyaría a los británicos en conflictos contra España como durante la Batalla del Río San Juan, en la que los británicos fallan en un intento de capturar la ciudad de Granada. En 1812, con las Cortes de Cádiz desde España, se decide unificar los territorios con el vecino del sur, formando la provincia de Costa Rica y Nicaragua. Importante resaltar que esto ocurre durante la época de la invasión francesa a España durante las guerras napoleónicas. Por lo tanto, en toda América habían comenzado movimientos independentistas inspirados en hechos como la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Aprovechando la guerra de independencia en España, las independencias comienzan a ser consumadas. En el caso de Nueva España, que comenzó con la guerra de independencia mexicana, la emancipación se terminó de consumar hacia 1821. Acto seguido, las provincias de la General de Guatemala declaran su independencia luego de una junta independentista que fue promovida, entre otros, por el nicaragüense Miguel Larreinaga. Con esto, las provincias de Centroamérica se anexan al naciente Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. Cabe resaltar que la provincia de Costa Rica y Guatemala se separarían nuevamente, pasando el partido de Nicoya a ser parte de Costa Rica. Al derrocamiento de Iturbide en 1823 caería el joven Imperio Mexicano, del que las provincias de Centroamérica, salvo por Chiapas, declararían su independencia, naciendo así las Provincias Unidas del Centro de América, que al cabo de un año se convertirían en la República Federal de Centroamérica, cambiando el estatus de provincia a Estado de Nicaragua. Este periodo se caracterizó por la rivalidad entre los bandos conservadores representados por la Iglesia y las oligarquías, y el liberal, representado por Francisco Morazán. Luego de una guerra civil, Morazán se hace con el poder, aunque eventualmente sería también derrocado. Ante la inestabilidad presente, los Estados centroamericanos aprovechan para ir declarando su independencia uno a uno, siendo Nicaragua el primero de ellos en abril de 1838. Sin embargo, el legado de rivalidad entre ambos bandos permanecería hasta luego de la independencia, siendo Granada el centro conservador, ya que aquí residían importantes terratenientes, mientras que León fue el vacío liberal, pues aquí predominaba la clase media. En fin, el punto es que con la independencia, Nicaragua comenzaba el periodo del directorio, llamado así porque según la nueva constitución, el país sería dirigido por un supremo director. En este periodo, resaltó la rivalidad entre León y Granada, por lo que en 1852 se fijó Managua como capital definitiva. Durante el gobierno de Fruto Chamorro, una asamblea constituyente elaboró una nueva constitución, poniendo fin al periodo del directorio para dar inicio al presidencial. También destaca la proclamación de Miskito como un reino independiente, logrando Nicaragua por vía diplomática la libre navegación por el puerto de San Juan del Norte. La posición estratégica de Nicaragua ante ciertos proyectos de la construcción de un canal que una el Atlántico y el Pacífico traería más de un problema. Aprovechando la inestabilidad política y rivalidad entre diversas facciones en Nicaragua, el filibustero William Walker usurpa del poder, llegando a proclamarse como presidente en julio de 1856. Esto haría estallar la Guerra Nacional de Nicaragua, en la que con el apoyo de las naciones centroamericanas, especialmente Costa Rica, se logra expulsar a los filibusteros ante una amenaza de la expansión de su poder. Si bien Nicaragua consigue mantener su soberanía, esto significó un duro golpe para la economía del país, además de la devastación de diversas ciudades como Granada. A esta terrible guerra le sigue un periodo conocido como la Primera República Conservadora, en la que diversos presidentes de este bando gobiernan por un periodo de 35 años. Aquí se consiguió cierta estabilidad económica y política, aunque manteniendo la desigualdad social. Esto atrae la inmigración europea, especialmente desde Alemania e Italia. Este periodo acabaría con la Revolución Liberal de 1893, liderada por José Santos Zelaya, a quien algunos reconocen como el constructor de la Nicaragua actual, otros como un dictador progresista. Con el apoyo de facciones de las Fuerzas Armadas en León, basión liberal del país, Zelaya entró en Managua derrotando a los ejércitos conservadores en la Batalla de la Cuesta y proclamándose como presidente en 1893. Durante su gobierno se implantaron reformas como la construcción de líneas ferroviarias y desarrollo del transporte marítimo, la merma del poder de la iglesia y el laicismo de la educación y el intento de la reunificación centroamericana con la efímera República Mayor de Centroamérica, junto con El Salvador y Honduras. Sin embargo, su hazaña más recordada sería la reincorporación definitiva de la nación mezquita en 1894. Además, logró una victoria durante la Batalla de Namasihue, en la que se logra derrotar a los ejércitos de Honduras y El Salvador ante este conflicto por acusaciones contra el gobierno de Nicaragua. En política exterior, Zelaya mantuvo tensas relaciones con Estados Unidos, por lo que finalmente sería derrotado con la intervención de este país mediante la nota Knox. Tras esto, se da un ligero lapso de inestabilidad, seguido por un nuevo periodo de diversos gobiernos conservadores en donde el país era influenciado constantemente por Estados Unidos. Además, surgen discrepancias territoriales con Colombia por la costa en Mosquito, llegando al Tratado de Sierra Bárcenas. A pesar de la homogeneidad política, la inestabilidad se hizo presente con el golpe de Estado del 26, en el que Emiliano Chamorro derroca al entonces presidente Carlos José Solórzano, lo que llevaría a la guerra constitucionalista de Nicaragua, en la que nuevamente el bando conservador es apoyado por Estados Unidos. Por su parte, al bando liberal se une el recordado Augusto César Sandino, líder patriota de la resistencia nicaragüense, quien incluso, luego del pacto entre conservadores y liberales, continuó la lucha contra la intervención estadounidense, a quienes logró hacer ceder hacia 1933. Sin embargo, Sandino sería traicionado y fusilado por el líder de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza, auspiciado por Estados Unidos. El recordado Tacho terminaría asumiendo el poder desde 1936 con el Partido Liberal Nacionalista, dando inicio a la era Somoza. En este periodo gobernó tanto directamente el mismo Somoza como muchos de sus familiares, siendo considerada esta por algunos como una era dictatorial de extrema derecha, un acercamiento a Estados Unidos, liberalismo económico, anticomunismo, culto a la personalidad y una marcada represión a la oposición que incluyó el asesinato de cientos de campesinos aninistas, fueron algunas de las características de estos gobiernos. Si bien la familia Somoza logró la estabilidad económica y la modernización de la infraestructura del país, por otro lado, fue acusada de enriquecimiento ilícito y constantes actos de corrupción. Esto generaría el descontento que se convirtió en el caldo de cultivo para la creación de grupos revolucionarios como el Frente Sandinista de Liberación Nacional y la consecuente Revolución Sandinista. En esta revolución, considerada como parte de la Guerra Fría, el ejército sandinista fue apoyado por la Unión Soviética, llegando a convertirse en una de las fuerzas militares más poderosas de la historia de Centroamérica. Con esto, logran la huida de Anastasio Somoza de Baile e instaurar una junta de gobierno de reconstrucción nacional. Luego de esta guerra civil, que significó la vida de unas 65 mil personas, se pasó de un gobierno de derecha conservadora a uno de izquierda progresista, con alta intervención del Estado en la economía, destacando el primer gobierno de Daniel Ortega, quien habría sido miembro de la Junta de Gobierno. Las reformas sandinistas, sumadas al bloqueo de Estados Unidos y el colapso de la Unión Soviética, terminaron por hundir la economía nicaragüense, de por sí ya afectada por la Guerra Civil. Esto llevaría a la elección de Violeta Barrios de Chamorro en 1990 como parte de la oposición, quien prometió reformas económicas liberales. Chamorro consiguió una estabilización de la economía con la privatización de empresas, la reducción del ejército y una reforma monetaria. Sin embargo, luego de desastres como el huracán Nietzsche que devastó al país, se vino una consecuente nueva crisis económica y social durante los gobiernos sucesores de Chamorro, alimentada por casos de corrupción durante estos gobiernos, llegando durante la década del 2000 a una precaria situación de casi un 80% de pobreza. Lo anterior motivaría el regreso del sandinismo con la reelección de Daniel Ortega en el 2007, quien en esta ocasión se aferraría al poder, eligiéndose por cuarto mandato consecutivo en el 2017, tras unas polémicas elecciones que, sumadas a la corrupción y mala administración, finalmente llevarían a la antipatía del pueblo nicaragüense por este régimen. Este descontento se vio manifestado en nuevas protestas iniciadas desde el 2018, cuyo detonante fueron las reformas del Seguro Social. Estos alzamientos se van llevando la vida de más de 300 personas y se mantienen hasta la actualidad, en un grito desesperado del pueblo nicaragüense por alcanzar la libertad. ¿Y tú qué opinas? ¿El legado nacionalista y antiimperialista de Sandino valió la pena? ¿La dignidad del pueblo nicaragüense ha valido ante la precaria situación en la que vive o sus ideales han sido malinterpretados? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Ah, y si estás interesado en apoyar este proyecto, cualquier nación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!